Central eliminó a River, fue por penales, fue en el Mario Alberto Kempes, hasta allí llegamos, estamos de hecho en Córdoba todavía algunas horas después de la finalización del partido, tuvimos que llegar para trabajar en Radio La Red, en la transmisión y naturalmente que ayer hubo muchas dificultades desde lo técnico y desde el Wi-Fi para grabar en el Mario Alberto Kempes, un lleno total, colmado absolutamente de la cancha que habitualmente utiliza talleres, en una victoria épica de Central, no fue en los 90 minutos en donde el partido tuvo paridad, es verdad que River fue quizás el que tuvo las mejores chances o por lo menos manejó mejor la pelota, Central le costó generar circuito de juego, le costó encontrarlo a Campas, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo se soltó un poco más el colombiano y en el mano a mano con Bocelli pudo ganarle varias veces, de hecho las dos claras que tuvo Central fueron desde los pies de Campas, el partido tuvo poco vuelo futbolístico, River jugó más también a marcar a Campas, River fue mucha tensión desde lo técnico, mucha tensión desde lo estructural, en donde en definitiva casi que no tuvo demasiadas situaciones, así todo Central pudo frenarlo, hay un muy buen partido de mayo, extraordinario para mí el partido del uruguayo, asociado siempre al pelado Quintana que también hizo un muy buen partido, el segundo tiempo de Sández fue muy bueno porque cerró el lateral, en el primer tiempo había sufrido con Solari, y en el segundo tiempo lo marcó mucho más cerca, de hecho lo frenó y ahí River se le cortó un poco el circuito de ataque, intentó ser de la Cruz quien ataca en River y nunca lo logró, porque más allá de quizás ganarle posicionalmente el duelo a Ortiz y a Toledo, los volantes centrales del equipo de Russo, nunca de la Cruz fue aquel futbolista que rompía líneas y llegaba a definir, insisto, para mí basados en las solides de mayo y de Quintana quienes fueron una de las grandes figuras ayer, aunque la gran figura del partido fue Fatura Braun, primero porque en los 90 minutos sostuvo a Central, hay una gran intervención en el primer tiempo en un remate a media distancia de la Cruz, y después dominó el área, cuando River arrojaba centros salió más de lo habitual, inclusive más de lo que se lo tiene acostumbrado el propio Fatura, y en los penales fue heroico, fue épico, es el héroe de Central Braun, atajó tres penales, dos con mucha solvencia, el primero con un rebote en sus pies y después el travesaño en Zodías, pero Braun supo todo el tiempo donde iban los penales, o estudió mucho a River, o tuvo ayuda, o tuvo mucha percepción, la verdad que hay que darle todo el mérito a Braun, a Braun, al trabajo que hace en la semana, que seguramente lo habrá hecho con los otros arqueros y con quienes lo entrenan, pero la verdad es que es la gran figura de la noche, y les diría que es el actor principal del porqué Central, además de Campas en algún momento, de su circuito futbolístico, si quieren de Laura Russo, porque Russo también, y ahora vuelvo a Fatura Braun, Russo ha encontrado, evidentemente Central es su lugar en el mundo, pero ha encontrado en este equipo, solidez defensiva para después, cuando puede ir a atacar, es muy directo Central para atacar, ayer en el segundo tiempo, cuando alguna vez, como decíamos antes, lo pudo hacer Campas, casi lo lastima River, tiene esa condición de malcorra para Campas, y cuando le toca jugar a algún extremo derecho, lo hace más en ofensiva a Lobera, o lo ha hecho Giacone hace un tiempo cuando le toca, ayer O'Connor jugó bastante más retraído, y no pudo en definitiva hacer un arma más de ataque para Central, pero sí lo fue Campas, y sí lo es Malcorra, habitualmente que ejecutó el penal perfecto. Russo encontró en ellos, o encontró en Central, dos equipos, el que defiende, el que se pone fuerte, el que tiene a Mayo y Quintana como estandartes, y el que ataca, que lo tiene a Malcorra, que lo hiciste a Campas, ayer Dupuy no tuvo ninguna chance clara de gol, pero suele ser el mejor de los delanteros, y evidentemente Central está en una final, tiene mucho mérito, tiene todo el mérito Central, está en una final, Central va a jugar una nueva final, será después de aquel 86-87, en donde pudo ser campeón, la última vez a nivel nacional, bueno, está en el umbral Central, está a 90 minutos de coronar, algo que parecía imprevisto en las últimas fechas, porque los números le daban con lo justo para clasificar, y parecía que Central, ya clasificando a Libertadores, tenía mucho premio, o por lo menos era un gran aliciente para un año de trabajo. Ahora, clasificarse a los cuartos, ir por la llave más difícil, le tocó Racing, con un poderío fenomenal, con un plantel de jerarquía, con todo lo que se conoce, lo elimina, e ir a eliminar a River, que es el mejor plantel seguro de la Argentina, y habrá que revisar, si no uno de los mejores de Sudamérica, con un montón de problemas futbolísticos, y ahora vamos a hablar de Micheli también, pero Central, ir, golpear la mesa, y pegar y decir, aquí estoy yo, ganándole a Racing, y bajando a River, bueno, naturalmente que merece coronar, como también lo merece Platense, por supuesto, que se bancó a Huracán, que fue el equipo que más puntos sacó en la Copa de la Liga, y ante Godoy Cruz, en un partido de mucho sufrimiento también por penales, terminó llevándoselo. La figura fue Brown. Tres penales, percepción, fuerza de cuerpo, fuerza de piernas, mucha concentración y mucha confianza. Fíjense ustedes lo que es la confianza para un futbolista. Venía de jugar ante Racing, de ser figura también en los penales, y eso le generó más confianza de ayer, sentirse invencible. River pateó cuatro penales y no metió ninguno. Tres atajó Brown y el de Lanzini fue a las nubes. Se lo regaló a la barra de River, a los borrachos del tablón, se la tiró directamente a la platea, a la popular. River fue con mucho temor a patear penales. Había tensión en la cara de los futbolistas. Quizás tendría que haber hecho mucho más en los 90 para poder ganar y no forzar la definición mano a mano en los penales. No lo hizo. River fue un equipo timorato, no atacó. Solo hizo el circuito, ese jueguito de un lado para el otro, el famoso fulbito, ese que es de 2 al 4, el 4 al 6, del 6 al 3, de 2 al 5, del 5 al 8. Esa intrascendencia fue River y lo ha sido durante gran parte del campeonato. A Demichelis, la mayoría de los hinchas quieren ponerle un voleo en el culo y mandarlo directamente a Alemania. Que enseñen las inferiores del Bayern Múnich, que se lleve a Evangelina Anderson. Todo eso quiere hacer el hincha de River con Demichelis. Ya no lo tolera. Porque el equipo tiene mucha distancia, el que fue con Gallardo. Con los mismos futbolistas y es más, con algunos de mayor jerarquía. Porque River tiene jugadores de notable jerarquía en todos los puestos. Vos revisás los puestos de River y tienes 2 o 3 por puestos en algunos casos, 4 en otros. Ayer no jugó ni Simón, ni Herrera. Jugó Gozeli, el tercero, un uruguayo que no había jugado, había jugado nada. Y River tiene eso. Tiene eso, no te juega Pires, pero te juega Díaz y Funes Mori. Tiene mil jugadores. No está Casco, pero te juega Enzo Díaz y no está de la Cruz. Nacho Fernández no entró. Enzo Pérez sale, entra para otro para contener, Craneviter, no te juega Enzo Fernández, pero te entra el pibe Echeverry que entra con todo, que es el futuro de la selección. No te juega Rondón, está bien, ayer no estaba Borja por lesión, pero te entra, no sé, Colidio, Lanzini. Tiene un equipo de estrellas. River es el all-star del fútbol argentino. No lo demuestra en la cancha. River fue timorato, tibio. No se animó a ganar. Y pensar que Demichelis armó el equipo en base a cómo marcar a Campas. ¿Qué hace Demichelis armando un equipo de River en cómo marcar a un tipo? La verdad, un juego defensivo, Demichelis hará y dirá, cortamos el circuito, Central no nos atacó. Sí, pero hermano, no atacaste una vez. Y Central en los penales te pintó la cara. La figura fue Brown por los penales. Hay un gran partido de mayo con una prestancia, con una solvencia. El uruguayo ha sido uno de los grandes aciertos de Russo. Hay que sacarse el sombrero con Miguel Ángel Russo. Yo muchas veces he sido crítico de sus formas, de su juego, de cómo planteaba los partidos, sobre todo de cómo jugaba de visitante. Bueno, podría seguir siéndolo, porque Central ha ganado muy poco, dos en el año de visitante. Ahora, no puedo dejar de decir que le gana un equipo en donde lo voy a simplificar y a simbolizar de la siguiente manera. Los jugadores compran Luis Butón, Michael Kors, Valenciaga, y los de Miguel se visten en la peatonal corda de Rosario o a lo sumo en el shopping, en alguno de los shopping, en el alto, Rosario y demás. Tiene mucho menos plantel, tiene mucha menos jerarquía, pero supo cómo jugar una final. Central lo jugó como una final, sabía que tenía que golpear la mesa, sabía que tenía que jugar con dientes apretados, que había que morder en todos lados, y así fue. Así jugó Central. A morir, a luchar, a dar todo. Y Riven lo jugó más en puntitas de pie, más minuciosamente, más meticulosamente. Se ocupó de campas y fue en zapatitos de punta, como si fuese a bailar danza contemporánea o danza clásica. Y Central se vistió de guerra. Central se puso la armadura, se puso el chaleco, se colgó la espada y por las dudas se llevó un misil por si había que pegarle a alguien. Central lo supo jugar, Riven no, y Central ganó. Y está en la final, será platense su rival, por ahora en Santiago del Estero. Digo por ahora porque en este fútbol argentino todo puede cambiar, de un minuto para otro, de un momento para otro. Ya el Falcón Pérez, yo le diría que dirigió aceptablemente, algunas divididas fueron más para el lado de River que para el de Central. En algún momento el partido parecía escapar Celé, no parecía tener la rienda corta, la rienda suelta, pero en definitiva terminó sacándolo. Y no terminó siendo protagonista, que eso es lo que uno pide a los árbitros, que no sean protagonistas. Los protagonistas son los jugadores, y son los que tienen que entrar dentro del campo de juego y jugar. Ganó Central, está en la final. Qué bárbaro, qué notable para el equipo de Russo, para un equipo recién armado. Fíjense ustedes, Russo llega en diciembre de 2022. Mayo es nuevo, lo trae Russo. Quintana lo trae Russo. Sández lo trae Russo o el Coyote Rodríguez, el que juegue. A Toledo lo trae Russo. A Campán lo lleva Russo. A Lobera lo vuelve a traer Russo. Bueno, 70 u 80% del equipo es armado por Russo, pero además es armado en un año calendario. Central tiene 28 partidos de local invicto. Clasificó a la Copa Libertadores y está a 90 minutos de ser campeón. Vendió a Vélez y a Infantino, los dos juntando 22 millones de dólares aproximadamente, 23. Está haciendo la cancha nueva. Está a 90 minutos de coronar. Es un año redondo para el mundo central. Es un año, les diría, de los mejores en mucho tiempo. La verdad es que hay mucho mérito en Belloso, mucho mérito en lo dirigencial, porque sabía que Russo era para sostener, que tenía espalda, y Russo tuvo un plus. Fue por algo más. Fue por algo más. Encontró niveles muy altos, como el de Campás. Encontró niveles muy altos en algún momento, como el de Malcorre, como el de los dos centrales. Y como el de Fatura, Brown. Como el de Brown, que todavía no renovó el contrato. Yo creo que ayer y Racing ya se ganó la renovación del contrato y Brown tiene que seguir siendo arquero de central. Más allá de que Werner está para competir y cada uno puede atajar, pero Brown se debe una continuidad. Lo puso a central en la final, atajando tres penales. Cinco, en realidad, en dos series. Brown tiene que estar en central 2024. Central a 90 minutos. Central ante Platense. La final de la Copa de la Liga. River, oscuro, opuesto, anti-Gallardo. De Michelis está casi inclinándose para poner el culo y que vayan todos los hinchas y los dirigentes a ponerle un voleo y a mandarlo directamente en vuelo hacia Mionich. Juega mal, River, juega pésimo. Casi que no está respetando nada de la era Gallardo. Me dirán, es muy difícil. Tiene los mismos jugadores y mejores. Y la idea no se ve, no se observa. Ayer salió a defenderse. Después quiso tener la pelota, pero casi sin sentido. Casi sin sentido. Ganó central por enjundia, por lucha, por ser más fuerte mentalmente. Le ganó con la cabeza, River, y con las manos de Fatura Brown, que fue el gran héroe de la noche en un Mario Alberto Kempe lleno. Colmado absolutamente. Y central vuelve a escribir otra historia. En el último tiempo, central ha sido protagonista de muchos momentos decisivos en el fútbol argentino. Jugó aquellas finales, cuatro, de la Copa Argentina en los últimos siete u ocho años. Y además, llega hasta el final de la Copa de la Liga es Platense, un rival sorpresivo a priori. Si uno pensaba, se metió por la puerta de atrás casi como central. Lo que pasa es que central no solo clasificó a Libertadores, sino que además fue invicto como local. Central tiene todo para ser campeón. 90 minutos, un equipo sólido que entendió a lo que se debe jugar en torneos de este tipo. En mano a mano, en el tú a tú, como dicen muchas veces en otras partes y en otros horizontes del mundo. Quiero agradecerle a Cabaña Los Nonos, aquí en Villa La Bolsa, en Córdoba, el lugar que me alojaron, un lugar extraordinario. Terminamos muy tarde de trabajar en el Kempes para Radio La Red y nos vinimos a descansar aquí a 40, 45 minutos del estadio. Complejo Los Nonos, Villa La Bolsa. Búsquenlo en Instagram. Pileta, Cabañas, Asadores. Un lugar espectacular, una vista extraordinaria. Ahora voy a ver si me puedo parar. A ver si me puedo parar. La verdad es que con muchas complicaciones técnicas. Miren lo que es. Miren lo que es de fondo este lugar. Cierras atrás. Y acá Carra TV. Hasta acá vinimos a laburar. Insisto, laburamos para Radio La Red, como siempre en las transmisiones. Ayer fue muy difícil técnicamente trabajar. Primero porque hay una función que cumplir, que es para la radio. Y después además, naturalmente, por las situaciones de no tener demasiado Wi-Fi, no había conectividad, era un mundo de gente. Y había mucho usuario agarrando, evidentemente, Wi-Fi de prensa. Se los recomiendo Los Nonos. Aquí complejo. Los Nonos en Villa La Bolsa. Familiar, Pileta, Asadores, Cabañas. Tienen todo. Y una vista espectacular, como ya vieron. Gente, hasta acá llegamos. Central a la final. Venció a River. Le ganó por penales con la figura de Fatura Brown. Dejen el like. Pónganle el me gusta, que a nosotros nos sirve y mucho. Comenten. Muchos de los mensajes los voy respondiendo. Y seguimos conectados. En breve nos vemos. Que la pasen bien.